¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si dejarla, la verdad es que como ya la vi, pues no me lleva mucho la atención volver a verla La voy a ver nada más para como que ubicarme en el ambiente Este... entonces... igual para contarles más o menos ¿Qué se supone que voy a hacer? Ahorita como les dije son las 5.40 de la mañana Yo entro a la escuela a las 8, no sé si puedo faltar a la escuela, ¿por qué? Porque las faltas a mí me afectan mucho y como ya llevo varias faltas en la materia de física Si vuelvo a faltar no voy a tener derecho a examen, lo cual va a significar que prácticamente me la pelo Y no puedo hacer examen y es muy triste Este... y ¿saben qué? Putos tobos, no puedo, no puedo esperar tanto Empecemos con esto ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? Ok, ¿puedo flotar, güey? ¿Neta? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Ok, a ver, a ver, aquí hay una puertini Con podercini Ya tiene... ok, eso ya tiene poder, no sé qué hice Está bien Ok, se escuchan cositas raras De fondo, ¿qué es esto? Ok Oh, se supone que si me disparo me revivo Ok, ¿qué coño, güey? No entiendo Oh, me dio f***, me f***ing go ¡Uf! Ok, reviví ¿Qué es esto? Double points Ok, ok, soy Sal, perfecto, es mi personaje favorito Sal de Lucha Checklist Ah Escape plan, find a warden case, get the plane parts, put the plane on the roof, get the hell out of this island Ok, se supone que tengo que encontrar eso ¿Cómo? No sé ¡Hola! Oigan, ahorita que lo pienso, no escuché quién chingados dijo double points Ah, como sea, según esto de Samantha, pero Oigan, los zombies, los zombies se ven demasiado hermosos, en serio Se ven como que, no sé, se ven bonitos y coquetos Ok, bueno, ya Se supone que aquí es donde Sal muere o aquí aparecen todos No sé por qué pitos me aparecen double points ahí No sé ni siquiera si fue por eso de... ¿Qué es esto? Mira, se escuchan llaves, cabrón, qué puto miedo No sé si fue por eso que activé con el afterlife Espera, no te voy a matar, güey Eres el último Ah, no es cierto Se supone que no Ok, si hay barreras, por lo menos Ok, hay un símbolo de afterlife Ok, esto fue lo que activé, me imagino Este... De acá no puedo hacer nada En serio, se escuchan llaves, güey No me gusta asustarme desde el principio, en serio ¿Qué es esto? To enter afterlife Ah, me imagino que esto es como para suicidarte, ¿no? Te suicidas y entras al afterlife Pero no voy a hacer eso aún Quiero por lo menos vivir un poco, caray Oh, mi Dios, ¿qué es esto? Ok, no es nada, lol Caray Este... ¿Qué podemos hacer por acá, güey? Es que en serio me da miedo Tengo que ubicar por lo menos primero las armas O no sé Caray A ver, bueno, ¿saben qué? Lo que quiero hacer ahorita Mmm... Bueno, quiero ver si luego encontrar el osito Bueno, si es que hay un oso aquí, güey Para activar la canción O no sé qué objeto sea Y de verdad se escuchan llaves de fondo Y me da miedo, güey Mmm... Por aquí no está Se escuchan llaves, güey ¡Qué pedo, neta! ¡Qué bizarro, cabrón! Por acá tampoco está No, ¿saben qué? No creo que haya un oso por aquí O esperen, ¿qué? Showers in fear No mames, eso no tiene música de fondo, güey Pásate, verga No mames, no, güey Me da miedo ¿Qué coño, güey? Ok, sí Me da mucho miedo Este mapa Este es bizarro A ver, a ver, a ver Se escucha como que un power-up Está ahí De hecho creo que se alcanza a ver El reflejo Ok, sí Esto tiene música de fondo, güey O sea, pásense, verga En serio Este, ok Aquí hay otra cosa Que suponen que tengo que activar Shock to turn on Ah, ok Así se prende el poder Ok, ok De esa forma se prende el poder Bueno Entonces Se supone que debería de poder Debería de Activar el afterlife Y venir a prender el poder Nada más que tengo que ubicarme bien Porque neta no sé Ah, bueno Aquí se ve Me puedo aventar luego, luego Me imagino Oye, yo creo que sí Nada más tengo que esperar Que este zombie se quite Me voy a ir al afterlife ¿Qué, qué pedo? ¿Dónde va, güey? Bueno, empezamos con los zombies glitchados Este, a ver ¿Dónde puedo? Afterlife Algo que escuché De los rumores de Ben Que es un güey que sabe demasiado de zombies Sí, el tiempo se te acaba en afterlife Te la pelas A ver Ah, no sé, güey Bueno, ya Chinga su madre Bueno, ok Te suicidas Gracias Y estoy aquí Entonces tengo que ir Me putiza para acá Corre, corre, corre Que no hay tiempo Levito, levito Porque soy cocoon Power, nigga Ya estuvo Bien Y ahora ¿Cómo subía? ¿Cómo subía? Bueno, también voy a activar esto Ok, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? No saben qué No quiero morir ahorita, güey No quiero morir ahorita Entonces Mejor ¿Para dónde era, güey? Voy a revivirme Corre, 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 corre Putiza, putiza, güey Shit, shit, shit Me teme el corazón Digo, me late el corazón, lol No te mueras, no te mueras Bien Tengo un down Ok, no, no te cuentan los downs Ok, bueno Ya está el power Lo cual no sé Qué carajos me sirve en realidad Pero Ya está el power Ok Bueno, déjenme ver qué dice Ok, ya no hice nada Ok, creo que se abre Se abrió esa puerta, ¿no? Si no me equivoco Bien, a ver ¿Esta puerta la puedo abrir? Sí Cuesta mil Necesito un arma, güey Ok, aquí está el MP5 Ya voy a matar al zombie No sé dónde esté ¿Dónde está el zombie? Ah, qué pedo ¿Qué estoy haciendo, güey? No, es este mapa Tiene demasiados simbolitos esos Me imagino que Significan que tienes que Explorarlo con El afterlife ¿Dónde está el zombie, güey? ¿Qué pedo? Empezamos mal, güey Esto es lo que me cagaba De Call of the Dead Digo, de Call of the Dead Que los zombies Los escuchabas, güey Pero nunca los encontrabas, güey Pinche mapa hackeado Oh, aquí estás Bitch Ok, se acabó ¿Por qué incluso La maldita musiquita Para cambiar de ronda Es diferente, güey? En serio ¿Por qué mierda? Ok, qué hermosura, güey Qué hermosura En serio Están pasando de vera Con este mapa, güey No sé si agarrar ahorita Ese Double Points Creo que sí Porque Siento que voy a morir, cabrón Bueno, apenas Oh, Dios mío Lo maté, güey Apenas consigue dinero Para el MP5 Bueno, nada más Mato a este cabrón Oh, mierda Estos zombies son Goku, güey Ok, compro el MP5 Ya con esto Ya con esto soy feliz Bueno, no Todavía no voy a comprar Digo, agarrar ese Double Points Mejor lo voy a esperar A una mejor ocasión ¿Qué es eso? Ok, ah, Double Points A ver, cállense todos Sí, es la voz de Samantha Definitivamente es Bueno, es que no es la de Samantha Es la del demonio en realidad Se podría decir que el demonio Es el que está detrás Ok, bueno Ahora no tengo ni siquiera Puntos suficientes Esto es para irme al Afterlife Ok I, a soul alone Can follow the path Un alma sola puede Door needs power Un alma sola puede Seguir ese camino Entonces supone que ese camino Lo tiene que seguir Si estás jugando solo Sin amigos Así como yo Y necesita poder Entonces ya tienes que ir Al Afterlife Ok, bueno Ahorita veo eso Ahorita veo eso Amiguitos Me da miedo que me cargan Del cielo, güey Es lo que no me gusta De este tipo de mapas Lo sumiste aquí del cielo Digamos que no puedes estar Como que en Un solo lugar Porque te mueres, caray Justamente como va a pasar ahorita Shit Ok, aquí voy a dejar a uno Este ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos tengo que matar En esta ronda? A ver, no mames Quest items Recipes Shield Ah, Dios mío Mira, aquí ya te sale Todo lo que puedes construir Y las partes que necesitas Oye, eso es muy bonito Ay, güey Uno atrás de mí Qué pedo Eso es muy bonito Que te salgan las partes Que necesitas Y lo del avión Y todo eso Qué hermosura En serio Ok, bueno ¿Qué dice esto? Cafetería Bueno, vamos para acá Esta es la farmacia Dios, no No es farmacia Oh, fuck La caja, güey Qué mierda es esto, güey Qué mierda es eso, güey Güey No, güey Pásate, verga Qué es esto ¿Qué es esto?